Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, recibió al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El diplomático realiza una visita oficial de un día en este país centroamericano. Y abordaron temas muy importantes, como el desarrollo del Golfo de Fonseca, la reducción de la violencia y el plan de gobierno que impulsa la vida mejor. El secretario de la ONU conoció el acuerdo firmado por los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Honduras, con respecto a que el Golfo de Fonseca se convierta en una zona de desarrollo. En la reunión también abordaron la reducción de las cifras de violencia en Honduras, le explicaron cómo funciona el Observatorio de la Violencia y detallaron el plan de gobierno de la actual administración. Así se manifestó el secretario de la ONU. Es realmente un placer para mí realizar esta visita oficial a Honduras, a inicios del 2015. Y Honduras tiene un papel muy importante que jugar como nuevo miembro del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. He aprendido más sobre el plan de Todos para una Vida Mejor. Y he podido ver que este plan refleja muchas de las ideas que son centrales para las discusiones de la Agenda Post-2015 de desarrollo en cuanto a la promoción de la protección social, promover el desarrollo. Entre otros temas discutimos esfuerzos para abordar el terrorismo, la violencia. Y las Naciones Unidas ha visto con gran preocupación la situación de seguridad en Honduras y de los países vecinos y el impacto que el tráfico de drogas y el crimen organizado ha tenido. He escuchado sobre las medidas que ha tomado el gobierno para poder mejorar esta situación. Y debo decir que estoy muy contento o complacido en poder notar, decir que el índice de homicidios ha disminuido en estos años de 86 a 66 y este es un 20%, así que realmente felicito el fuerte liderazgo del presidente Hernández. Por su parte, Juan Orlando Hernández manifestó su agradecimiento por la visita del secretario de la ONU y por conocer temas trascendentales para el destino del país. Fructífero de Honduras en esta tarea, en esta lucha. De igual forma, para nosotros ha sido importante compartir con el señor secretario general nuestro plan de gobierno, las diferentes actividades que ya están en camino, que tienen que ver con los objetivos de la meta del milenio. Y le decía al señor secretario general que, ¿cómo fue que me pusieron Juan Fogón a mí? Parte del programa Vida Mejor tiene que ver con la dignidad de la persona. Ya ha tenido la oportunidad el señor secretario general y su esposa de conocer los fogones mejorados que ahora se están popularizando en Honduras, todo el programa. Ban Ki-moon también asistió a reuniones en la Corte Suprema de Justicia, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Parlamento Hondureño.